Muchos están en el dilema, ¿será que hinchamos por Argentina? Pero es que en Argentina juega Dibu Martínez, aquel odioso arquero que desenfrenadamente fue y humilló públicamente a Jerry Mina en una Copa América. Pero al otro lado también hay, como tiene el diablito aquí a este lado, el angelito está al otro lado, que es Lionel Messi. Qué bueno que Argentina fuera campeona del mundo por Lionel Messi. Voy a pasar por alto porque yo también tengo ese mismo resentimiento, esa resistencia hacia la manera de comportarse Dibu Martínez. Voy a quedarme con el deseo de que Argentina sea campeón del mundo por Lionel Messi. Y lo voy a hablar desde este punto de vista. Hacía mucho rato después de Pelé que nosotros no teníamos ídolos que nos representaran socialmente, que dejaran un ejemplo. Muchos dirán, ¿pero qué ejemplo es Messi si acaba de decir que mira el bobo? Hasta en eso muestra Lionel Messi su pureza. Otro argentino perfectamente hubiera dicho, anda la concha de tu madre o cosas así por el estilo, que son palabras de grueso calibre en Argentina, para tratar mal a un rival que va a pedir una disculpa o a pedir una camiseta, lo que fuera que haya pasado en esa zona de traslado. Es tan bueno Messi que no se le ocurrió sino decir eso, que mira el bobo. Es tan puro en ese sentido. Y a ese hombre es al que yo me quiero referir específicamente. Me quiero referir a un hombre que fue ejemplar en el terreno de juego durante todos estos años, 14 años de brillantez, algo más que ha ganado títulos, que ha sufrido humillaciones de su propia gente. Porque si hay algo que a mí personalmente me duele y lo manifesté en varias oportunidades, es la manera como en la Copa América de Argentina humillaron a Lionel Messi los argentinos. Un tal Fantino, del que tengo verdaderamente demostraciones de que es solo un chauvinista. Él en aquella Copa América, y también eso también me dolió, les voy a contar, en aquella Copa América mandó a Messi a que se aprendiera el himno de Argentina, que jugara con España, que era un desastre, que era un pecho frío, que esto y que lo otro, al lado estaba Ruggeri y no dijo nada en ese sentido. No dijo nada en ese sentido. Entonces yo lo he visto a ese muchacho, lo he visto llorar, lo he visto sufrir, como también lo disfruté en el Suramericano Juvenil de Colombia en el 2005. Entonces empiezo a recopilar toda la historia de Messi, inclusive sus momentos que pueden ser más polémicos, como el que miras bobo, y yo no encuentro sino pureza, una buena persona en él. Y yo creo que si se es buen deportista, si se es ídolo, si se es buena persona, pues tiene que tener los merecimientos para ser campeón del mundo. O por lo menos para que quienes algunas veces debatimos temas con el rencor que nos provoca el Divo Martínez, podamos superar ese rencor de lo de Divo, para decir por qué privar a Messi por Divo, que sea campeón del mundo, por qué no entregarle nuestro afecto y nuestra buena energía. Hoy yo estoy convencido de que si Messi se corona como campeón del mundo, va a ser leyenda. No me atrevo a decir si será mejor que Maradona o mejor que Pelé. Yo tuve la oportunidad de ver jugar a Pelé, tuve la oportunidad de disfrutar a Maradona desde el suramericano sub-20 del 77 en Venezuela, donde él debutó, después dos años más tarde en Paysandú, y sé lo que representa Maradona futbolísticamente. Pero después de Pelé no ha habido un hombre con más interesa, con más equilibrio emocional, con más paciencia para soportar los acosos de los medios, con más humildad que Lionel Messi. Por eso hoy tengo que decir que quiero que Argentina sea campeón, pero solo por Messi.